¡Hola a todos! Ya son las 12 y esto quiere decir que ha salido la canción Mariposas. Bueno, podría decir que Mariposas sería la versión española de la canción de Farfalle de San Giovanni, que San Giovanni presentó en San Remo este año. De hecho, yo comenté las canciones en mis vídeos anteriores hablando de San Remo y la de Farfalle era de mis favoritas, la verdad. Entonces, nada, Aitana tienes muy buen gusto. Parece que Aitana también, como a Anamena, le gustan mucho las canciones de San Remo. Estoy temblando. ¡La ha hecho diferente! Este es igual al original. ¡Qué guapa! En italiano. ¡Estoy temblando! Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas. Esta noche, na, na, nada será igual. La música no suena igual. ¡Yay, ay, ay! Ya ha acabado. Dura dos minutos y medio, solo. Madre mía, me ha encantado que lo hayan hecho un poco distinto y que la parte de Aitana sea distinta porque, no sé, digo, le aporta algo nuevo, ¿no? A la canción y, no sé, o sea, espectacular. Nada, la verdad es que por una parte me ha gustado que como él ha cantado algo en italiano, ella también lo cierra, pero parece que es demasiado complicado. Pero bueno, espero que algún día lo haga. ¿Qué más? Nada, yo cuando me enteré, porque ya habían rumores de esta colaboración, la verdad es que yo pensé que iban a hacer algo nuevo para el verano, algo nuevo juntos. Cuando me enteré que era Farfalle, bueno, estaba contenta porque a mí la canción de Farfalle me gusta, pero la verdad es que me quedé un poco... Porque yo esperaba algo nuevo, ¿no? Porque tenéis que entender que para los españoles esta canción es algo nuevo, algo que va a llamar mucho la atención, pero para los italianos es algo que ya hemos escuchado, ¿vale? Entonces, no sé. También estoy muy contenta porque San Giovanni así va a llegar a un montón de público, ¿no? En España va de verdad, creo que le va a pasar lo mismo que le pasó a Zoilo por su colaboración de Mon Amour con Aitana, pero la verdad es que no sé si pasará al revés por lo mismo que acabo de decir. O sea que aquí esta canción ya está escuchada, pero muchísimo. A ver, a mí me guste mucho que Aitana llegara a ser conocida. Por una parte sí, por una parte no, porque la siento como que es mía, es mi niña y lo quiero que nadie me la robe. Es broma, o sea, es un sentimiento un poco en contraste, o sea, creo que le pasa a mucha gente que tú conoces un cantante extranjero, pero quieres porque le quieres al cantante, quieres que llegue a ser conocido en tu país, pero al mismo tiempo no, porque dice... Es que es mi cantante. O sea, es como que tiene celos, es algo absurdo, lo sé, pero bueno. Nada, digo, queriéndola, yo quiero que Aitana tenga todo el éxito del mundo, pero con esta canción en Italia no sé si va a petarlo como se lo merecería, ¿no? A ver, probablemente solo es un pequeño paso hacia Italia, probablemente en futuro hará más colaboraciones, canciones nuevas que no sean remis de otras canciones. Pues nada, si os ha gustado la canción, escribidlo aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.